Bueno, Sánchez, una doctora de Bandera, que también es llamado con su posesión en la quinta, pues a ella, que ha mandado un doble espacio para la diputada, un doble espacio para el tema de cuidadas. Sí, pero más que el cuidadas, no el cuidado del espacio público, no sé, pero claramente nosotros vamos a hacer una ventana de concentración, digamos, y donde la gente va a tener distintos tipos de contenedores para ir depositando sus residuos, no sé, porque nosotros vamos a concientizar a los vecinos que utilizan el laboratorio, que al momento de retirarse necesitan sus residuos de los distintos contenedores que van a estar selectivos, no sé, que van a ser plástico, papel, vidrio, y que a ver si podemos hacer la gimnasia, entre todo cuidar el lugar, no sé, porque cuando se termine de usar un lugar que limpio, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema de la campaña de concentración, tú también, que también se se amamienta, o sea, sí, eso sí, digamos, vamos a utilizar todo el verano, en base a, hacia dónde va, no sé, con el sistema de recolección, no sé, o sea, lo más que bien utilizar el método, un dos, dos meses, cómo va a concentrar mucha gente, ¿no es cierto?, y poder trabajar sin ser cargoso ni nada, porque todos sabemos que el vecino que viene a la playa viene a, 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 sí, a descansar, no sé, pero sí, que sepan que la utilización de la playa también tiene que ver con el aportismo de la playa para mantener la intensidad de la playa.